¡Abajo Lazo! ¡Renuncia Lazo, renuncia! ¡Únete pueblo, únete! Nos sumamos a esta lucha social porque aparte de transportistas, la protesta del día de hoy no es solamente por la revisión del precio del combustible. También somos padres, existen madres de familia en nuestro gremio que nos vemos involucrados en este alto costo de la vida de un gobierno que no está cumpliendo sus promesas de campaña. Como se puede notar, el alto costo de los víveres de primera necesidad, centros de salud, hospitales, seguro social, desabastecidos con medicina, nosotros no podemos ni siquiera acogernos a este beneficio que nosotros pagamos mensualmente. Nos solidarizamos con la ciudadanía porque nosotros también, como le digo, somos padres de familia, también necesitamos una educación digna para nuestros hijos que no pueden acceder a las universidades. También existe en la población, nuestros usuarios, los padres de familia han perdido sus fuentes de empleo, es por eso que nosotros también nos hemos visto disminuidos en nuestros usuarios, ya que los padres de familia en el hogar antes tenía padre y madre sus fuentes de trabajo, ahora no lo tienen. Aclarar a la ciudadanía que no estamos paralizando las actividades, hemos dado normalmente nuestro transporte en todos los centros educativos, lo estamos haciendo fuera de horarios de recorrido. ¿Van a seguir con esta protesta en los próximos días también? Sí, vamos a seguir, ya conversaremos con los miembros de bases y algo muy importante, señores periodistas, de las declaraciones que manifestaron ayer los transportistas que se han reunido con el gobierno nacional, nosotros como transporte escolar e institucional desconocimos esta dirigencia, a nosotros no nos representa, nosotros no tenemos conocimiento de lo que ellos, estos diálogos que ya vienen como más de dos años y no hay diálogo y diálogo, pero no hay resultados de las mismas, nosotros no tenemos conocimiento. Nuestro máximo dirigente, Osvaldo Guamán, a nivel nacional, no es parte de estas reuniones. Reuniones.